Y ahora vamos a empezar con la primera ponencia, conociendo al potencial vacacionista de naturaleza. Y quiero invitar a Iván Madueño a prender su cámara y su micro. Iván, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Stephanie? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Iván es licenciado en Economía y tiene más de 10 años de experiencia en investigación de mercados. Ha desarrollado distintos estudios para empresas como Kimberly Clark, Claro, Nestlé, Unicom, Antamina, Samsung y actualmente es especialista del Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de ProPerú. Y al finalizar la exposición de Iván, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Y más bien les vamos a agradecer que las preguntas que ustedes nos hagan sean en relación al tema que Iván ha tratado el día de hoy. Y ahora sí, Iván, yo creo que ya te dejo. Estamos listos para comenzar. Te escuchamos, te vemos perfectamente. Empezamos entonces con los participantes. Gracias. Gracias, Stephanie. Hasta luego. Bueno, muy buenos días ante todo. En esta ocasión les voy a presentar los resultados del informe del perfil del potencial vacacionista post-cuarentena que realizaría actividades de naturaleza. Este es el resultado de dos estudios que son el perfil del potencial vacacionista y el del estudio intención de viaje post-cuarentena en donde obtuvimos como resultados la importancia de este segmento. Hay una gran importancia de necesidad de realizar un turismo de naturaleza debido a las características que vamos a ver del perfil de los viajeros potenciales en donde ellos quisieran realizar actividades al aire libre sin necesidad de estar relacionados muy cercanamente con muchas personas que les permita la relajación y estar en menos contacto con muchas personas. En ese sentido, les vamos a presentar por eso el resultado del estudio. Primero vamos a ver cómo ha evolucionado la intención de viaje para luego ver qué características han tenido los que ya han viajado a partir del 15 de julio donde se dieron las aperturas de viajes por avión y por vía terrestre. Luego veremos ya específicamente qué características tienen los vacacionistas que realizarían las actividades de naturaleza. Teniendo todo esto, vamos a ver después una serie de conclusiones y reflexiones finales en las cuales vamos a ver también algunos estudios con fuentes secundarias en las cuales podemos ver cuáles serían las tendencias de los viajeros y que de alguna manera también va sintonizado con nuestros resultados. Sin más preámbulos, vamos a ver cuáles han sido los resultados de este estudio. Primero vamos a ver cómo ha evolucionado la intención de viaje entre los peruanos. Como vemos en esta diapositiva, hay dos gráficos. El primero que está en líneas es con respecto a la búsqueda de viajes a través de Booking y el gráfico que se encuentra abajo, que son en barras, que corresponde a la intención de viaje a corto plazo que tendrían las personas en nuestro país, que es el grupo entre 18 y 70 años y de los niveles alto, medio y bajo. Como vemos, a partir de junio, es tanto las búsquedas de viajes en nuestro país como la intención están correlacionadas, guardan cierta sintonía y esta sintonía va en función también de la percepción de bioseguridad de los peruanos con respecto a la evolución de la pandemia. Específicamente, como vemos, en junio, las personas ya empezaron a tener una idea más clara de la situación de la pandemia, de las dificultades que podríamos tener y hasta dónde podríamos estar llegando. Es así que, mientras en junio se tenía una intención de viaje a corto plazo del 25%, luego en julio esta aumentó, inclusive también las búsquedas, a 31% debido a que se dio un inicio de la cuarentena focalizada y de la fase 3 de reactivación. Esto dio una percepción de positivismo hacia la situación que podría darse durante los siguientes meses. Sin embargo, a finales de julio y durante agosto se dio un incremento en los casos y también en la mortalidad, produciéndose también, por tanto, una caída en las búsquedas y también en la intención de viaje de 31 a 23%. En octubre se vio que esta intención aumentó a 35% y también las búsquedas, fruto también de un mejor desenlace de la situación en la pandemia y también porque se dio, en ese sentido, también un inicio, por lo tanto, en la fase 4 de reactivación, una reapertura de ciertos lugares turísticos como en el caso de Machu Picchu. Para luego seguir a diciembre, en donde hasta noviembre hubo una cierta, se mantuvo las búsquedas, pero luego que se incrementó, inclusive durante los primeros días de diciembre, sin embargo, se dio después una caída hasta fin de año y que se ve con la noticia que dio el Minsa, que en donde declara un aumento de los casos y una posible segunda ola que estamos viviendo. Y esto se repercute también en la intención de viaje a corto plazo, es decir, dentro de los seis meses, que cayó de 35 a 31%, es decir, cuatro puntos porcentuales. ¿Cuándo viajarían? Como vemos, a la izquierda, sería la intención de viaje, sería de 31% a corto plazo, es decir, entre los seis meses, la gente estaría, el 31% de las personas encuestadas, de los niveles A, B, C y D, en nuestro país, estarían viajando a corto plazo. Sin embargo, son los que ya han tenido un hábito de viajar en el año 2019, los que estarían más interesados, los que estarían más propensos. Uno de cada dos estarían viajando de este grupo. Solamente dos de cada diez de los que no tuvieron esa costumbre de viajar en el año 2019 por vacaciones, realizarían esta actividad a corto plazo. Por grupos de edad, los jóvenes son los que tendrían una mayor intención de viajar a corto plazo con un 35%, tanto centenias como milenias. En este caso, estamos hablando de los centenias, aquellos que son entre 18 y 25 años, y milenias entre 26 y 41. Sin embargo, también vemos a un grupo de generación X que son entre 42 y 55 años, que también estarían interesados en viajar con 26%, y lo hacemos a cotación en eso porque es un grupo que si bien tiene una menor intención con respecto a los jóvenes, son un grupo que está trabajando y tiene mejores condiciones económicas, principalmente con los centenes. Por niveles socioeconómicos, los que tienen una mayor intención son los niveles alto y medio, con 36% y 31% respectivamente. ¿Cuántos han sido los que han viajado a partir del 15 de julio? Porque les mencioné que a partir del 15 de julio se dio una repertura, tanto en los vuelos nacionales como a través de vía terrestre. En general, hasta entre 15 de julio hasta diciembre, fueron un poco más de, son alrededor de 957 mil peruanos los que habrían viajado por vacaciones, representando un 7% de la población investigada, en donde resaltan los jóvenes, que son el 55% quienes fueron los que viajaron, y el nivel socioeconómico medio, 43%. Repito, la población investigada son personas de 18 a más años de los niveles socioeconómicos A, B, C y D, a nivel urbano en nuestro país. ¿Y qué características tenían estas personas que ya han viajado? Un tema muy importante es que las personas que han viajado, el 100%, la totalidad, ya tenían una costumbre a viajar. Vemos que esta propensión que ya, como hemos hablado, de viajar a corto plazo, también se da ya entre los que también ya han viajado. El 100% de los que han realizado esta actividad de 2019 lo han realizado a partir de 15 de julio. Por rango, por género, hay dos de cada tres serían hombres, y por grupo generacional, como les menciono, si bien, como vemos en el recuadro de la derecha, el 55% eran jóvenes, el 38% también fueron personas de la generación X entre 42 y 55 años. Y esto es debido porque tiene una posibilidad económica poderlo realizar. Entonces, hay que considerar esta generación X también como una posible sector que podría también reactivar nuestro turismo interno. Por otra parte, uno de cada tres provinieron de Lima metropolitana. Ahí estamos considerando Lima y Callao. Si vemos, los baby boomers, que son las personas de 56, 70 años, son poco más cuidadosos ante la situación. ¿Y a dónde viajaron? ¿Cómo se sintieron durante su viaje? Respondiendo a estas preguntas, vemos que, dado de que es un 7%, solamente podemos tener tres destinos estadísticamente que podemos dar como referencia. Estos tres destinos son Lima, Junín y Cusco. Lima con 20%, Junín con 13% y Cusco con 11%. Por macro región, cabe mencionar que en donde se congrean varios departamentos, podemos mencionar que uno de cada dos visitó la macro región centro. Cuando hablamos de la macro región centro, estamos hablando de departamentos como Ica, Lima, Junín, Anca, Chuan, Ucupasco, Huancabelica y Ucayali. Un tema muy importante con respecto a cómo se sintieron durante su viaje es que de estas personas que viajaron, seis de cada día se sintieron seguras y ese sentido de seguridad impulsaría a uno de cada dos de los que viajaron a viajar nuevamente a corto plazo, es decir, entre los seis meses próximos. Vemos ya entonces que hemos hablado de cómo evolucionar la intención de viaje, qué características han tenido estas personas que viajaron. Ahora veamos qué características tienen los viajeros potenciales que realizarían actividades de naturaleza. En primer lugar, ¿por qué nos enfocamos en el turismo de naturaleza? Y como les mencioné al inicio de la presentación, es porque hemos observado y como pueden apreciar en la diapositiva, uno de cada dos menciona que realizaría estas actividades de naturaleza. Actividades que están relacionadas pues a un mayor esparcimiento, a lugares menos congregados, en un campo más abierto, una posibilidad de no estar muy aglutinados con personas, que les permite la relajación. entre otras cosas. Sin embargo, también podemos ver que está también ligado mucho con el turismo cultural con 45% y otras actividades. Sin embargo, la actividad de turismo de naturaleza, como vamos a observar también en otros países, es una actividad que estaría muy pedida, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, como lo podemos ver a través de otros estudios de fuentes secundarias. Entonces, los resultados que les voy a mostrar son a través del estudio del perfil de potencial viajero en donde el universo son hombres y mujeres de 18 a más años de los niveles A, B, C y D, alto, medio y bajo, de las zonas urbanas a nivel nacional y que realizarían este turismo de naturaleza. Las encuestas fueron a través de vías online o telefónicas. En total fueron 613 encuestas y estos son los resultados. como tamaño obtuvimos como tamaño del mercado potencial ¿cuántos serían los que realmente realizarían este turismo de naturaleza a corto plazo? Sabemos de la población urbana que ese ha sido el estudio de A, B, C, D 18 a 70 años específicamente que lo hemos acotado sabemos ya anteriormente en los resultados que les he mostrado que el 31% realizaría este viaje a corto plazo esto es alrededor de 3.800.000 y casi la mitad del 49% realizaría el turismo de naturaleza. Esto representa que entonces tenemos un mercado potencial actualizado a diciembre de 2020 de 1.862.368 personas. Este es el tamaño de nuestro mercado potencial que tenemos a diciembre de 2020 que viajaría a corto plazo por turismo de naturaleza. ¿Y cómo serían estos viajeros estos vacacionistas que realizarían esta actividad turística por naturaleza? Por género no hay una diferencia entre hombre y mujer que realizaría una actividad no hay una diferente predilección por género por grupos etarios por grupos de edad si bien como vemos el 74% sería entre centenials y millenials el 1 de cada 2 de los que realizarían esta actividad serían millenials son personas que trabajan y habitan principalmente en Lima Arequipa Lambayeque Piura y La Libertad con los porcentajes que podemos apreciar son personas que cuentan con un mayor grado de instrucción con respecto al vacacionista promedio post cuarentena son personas que un 70% estarían trabajadores dependientes o independientes y acá un tema muy importante uno de cada tres estaría trabajando de manera remota este es un tema muy importante que lo vamos a ver en lo que sigue en la exposición porque esta es una oportunidad de negocios que está sucediendo en otros muchos países hay un ejemplo en Estados Unidos y en Europa que se está dando para aquellas personas de condiciones un poco más altas la posibilidad de que puedan permanecer más días o estaría sea de mayor permanencia a través de alquileres de casas o casonas en lugares cercanos a ríos lagos o algún lugar donde puedan permanecer juntos con la naturaleza y que donde evidentemente se le estaría dando todos los servicios entre ellos la interconectividad y puedan trabajar y disfrutar a la vez de sus vacaciones esta es la bondad que puede hacer los trabajos a través de nivel remoto por otro lado ya sabemos qué características tiene y qué consideraciones esperarían para su próximo viaje en estudios cualitativos previos para estos dos estudios que hemos realizado a nivel cuantitativo encontramos cinco temas importantes que tendrían en cuenta para sus viajes primero el establecimiento de los protocolos el tema de la bioseguridad para evitar los riesgos de contagio que la información de los servicios y también la opción que se gatille a través de la compra y las reservas sean online además también que hay una buena relación calidad de precio aquí hablamos con la relación calidad precio esto no necesariamente tiene que ver con una guerra de precios sino dada la coyuntura vamos a ofrecer servicios que de repente puedan conllevar un poco mayor a costes debido a que tenemos que dar mayor información una mayor organización en el servicio el tema de poner los desinfectantes todos aquellos elementos que van a poder costearse un poco más y los precios pueden subir sin embargo hemos visto y apreciamos que el potencial viajero estaría dispuesto y estaría dispuesto estaría más con mayor satisfacción ante esta situación y estaría dispuesto a pagar eso ese mayor costo tal vez pero que le esté brindando una mayor seguridad una mayor una menor posibilidad de ser contagiado esa prima por riesgo en otras palabras estaría dispuesto a pagar y si vale entonces si vale la pena estaría dispuesto a pagar por otra entonces esta relación calidad precio es algo muy importante para muchos viajeros que estarían realizando esta actividad y otras actividades por otra parte en ese sentido también con el riesgo también consideran muy importante también el aforo reducido que como le mencioné la opción de compra y reserva vía online también es para ellos importante debido a que no necesitarían estar presente para realizar estas transacciones como podemos comparar a la derecha comparando con el viajero promedio vacacionista promedio potencial este segmento sería más exigente en todas estas cinco consideraciones principales de ellas el establecimiento de los protocolos el tema de bioseguridad si vemos en las aquellas personas que consideran importante muy importante casi la totalidad estaría considerando un elemento imprescindible inclusive ocho de cada diez lo estaría considerando como muy importante entonces hay que considerar estos temas hay que ordenarnos y hay que dar una información clara segura y siempre manteniendo la percepción que estamos cuidándolos previniendo ante un posible contagio a estos posibles vacacionistas y cómo organizarían su viaje tres puntos importantes aquí en el primer caso con respecto al uso de la agencia de viajes es un tema que tanto para los viajeros que realizan actividades naturales como en su general es un tema muy importante y una gran oportunidad para las agencias de viaje en este caso ocho de cada uno organizaría sus vacaciones a través de las agencias de viaje a diferencia de la situación antes de la pandemia donde este segmento solamente solo el cinco por ciento había realizado estas actividades con en conjunto con una agencia de viajes esta es una gran oportunidad para que podamos desarrollar nuestras potencialidades desarrollar el negocio a través de las posibilidades que te estaría dando estos potenciales vacacionistas hacerlo gatillar porque ojo esta es una intención no necesariamente se vaya a realizar pero hay que aprovechar esta intención para poder hacer realidad por otra parte los viajeros se estarían informando principalmente a través de medios digitales destacando webs de viajes y a través de redes sociales esto principalmente porque los que estarían viajando a corto plazo son principalmente los jóvenes los milenias y centenias como les mencioné y este grupo etario se caracteriza por hacer uso con mayor frecuencia de las redes sociales de los blogs entonces toma muy importante inclusive de videos de influencers entonces es muy importante que tengamos también presencia en estos medios digitales y por otro lado también tomaría en cuenta también la página y tú qué planes que ha tenido una gran acogida durante estos años sin embargo las recomendaciones siempre van a mantenerse también a través de los familiares o amigos que consideran un elemento imprescindible también y que se mantiene desde la medición antes de la pandemia de 2019 donde estas recomendaciones también tenía una gran importancia sin embargo como les mencionó el tema del uso de los medios digitales va a tomar mayor importancia inclusive si vemos entre los 39 y 56% comparando a dos dígitos dado que el grupo etario que estaría activando el sector principalmente son los jóvenes que usan más estos medios y qué caracterizarían estos viajes de estos potenciales viajeros de naturaleza en primer lugar caería el uso de bus antes de la pandemia era un 61% ahora sería 41% dando uso a medios en donde podrían viajar con mayor rapidez o que le brindaría y que le brindaría mayor seguridad y en ese sentido también posiblemente por eso como vemos el uso del avión estaría aumentando antes de la pandemia era un 15% en este segmento ahora sería de 40% y también el uso del auto propio en donde pasaría desde un 10% a un 17% este sinónimo como les mencioné de una mayor idea de seguridad sensación de seguridad uno porque es más rápido llegar y segundo solamente podrías viajar con las personas de tu entera confianza que sería tu familia tus hijos o tu pareja principalmente este sentido de seguridad también se daría también en el uso de alojamientos hay una mayor hay una tendencia de utilizar alojamientos de mayor categoría de que estamos hablando es decir aquellas personas por ejemplo que habrían utilizado antes de la pandemia hoteles de 1 o 2 estrellas estarían utilizando hoteles de 3 estrellas y aquellas personas que estarían habían utilizado hoteles de 3 de 4 o 5 estrellas de esta manera por ejemplo antes de la pandemia en este segmento mientras que el 20% habría utilizado hoteles de 3 estrellas se tendría una posibilidad de uso de un 37% en este segmento en este tipo de hoteles y mientras que el 2% usó los hoteles de 4 o 5 estrellas habría un potencial uso hasta 10% de hoteles de 4 o 5 estrellas esta sensación de seguridad también se traslada en los grupos de viaje estos serían más reducidos destacando en los grupos de padres e hijos con 38 que sería el 38% de total de personas que estarían viajando por naturaleza y las parejas que serían el 34% por otro lado con respecto a la permanencia la cantidad de noches de permanencia en el lugar visitado no hay una diferencia con respecto a la cantidad de noches se permanecerían 5 noches con respecto a la situación antes de la pandemia ¿y qué departamentos visitarían? este grupo visitaría principalmente Cusco casi el 30% visitaría Cusco seguido por Lima Cajamarca Arequipa y Amazonas cabe indicar que esta es una deseabilidad esto es lo que les gustaría viajar entonces esto es el potencial el potencial que tiene estos en viajar estos 5 departamentos como hemos visto es el potencial que podríamos hacerlo efectivo podríamos gatillarlo sí y esto depende de cómo estaríamos comunicando para ofrecer estos servicios en estos lugares por ejemplo por ahora estos serían los principales departamentos que estarían visitando como intención de viaje por otro lado 9 cada 10 dado que mucho tiempo hemos estado encerrados no hemos podido viajar 9 cada 10 realizan estos destinos fuera de su región de residencia ante la pandemia esta proporción era 7 de cada 10 sin embargo como sabemos y hemos estado observando al principio los que estarían al inicio estarían viajando haciendo rutas cortas pero la tendencia es que 9 cada 10 después estén viajando fuera de su destino de región de residencia y qué actividades realizarían estas personas bueno sabemos que el total estaría realizando actividades de naturaleza que es lo que hemos segmentado y además estaría combinando esta actividad con el turismo de cultura dos de cada tres estarían realizando turismo de cultura y esto es lógico debido a que nuestros nuestros lugares que donde hay bastantes sitios arqueológicos están normalmente en en sitios donde están las la naturaleza ¿no? las reservas naturales entonces es muy común que cuando visitemos sitios arqueológicos estén también dentro de las reservas naturales estén realizando turismo de naturaleza también destaca que estarían realizando la gastronomía principalmente como hemos observado también es que lo que quisieran es la gastronomía regional conocer esa gastronomía regional que platos nuevos se estarían ofreciendo que no es que sean típicos de la región de la zona de la localidad no necesariamente lo que siempre se sirve sino algo diferente además aprovecharían para conocer la ciudad del destino siempre va va a haber un cierto grupo de personas que van a querer y estar en la ciudad de destino y conocer y estar en los hoteles evidentemente y también relacionado con la naturaleza realizar el turismo de bienestar visitar aguas termales un turismo de relajación de espiritualidad de conocerse a sí mismo más conectados con la naturaleza en ese sentido y asimismo la mitad realizaría también turismo de aventura que también está relacionado con la naturaleza evidentemente destacando principalmente el senderismo que es una actividad que no solamente está tomando muy importancia en nuestro país sino también en muchos lugares entonces ya tenemos con todo eso tenemos ya una percepción de cómo estamos yendo y a quiénes serían los que estarían reactivando el sector y qué características veamos alguna serie de conclusiones para luego ver algunas reflexiones finales a través de fuentes secundarias de cómo serían las tendencias en estos meses que vienen como principales conclusiones tres temas tres puntos importantes el turismo de naturaleza sería uno de los que más destacaría entre los peruanos durante esta nueva normalidad y lo que se estaría viniendo en esta normalidad esperemos luego de un largo periodo en casa la gente va a buscar y está buscando una desconexión con la ciudad y hacer entonces actividades del aire libre que se desconecte entonces eso ha logrado que tengamos un mercado potencial como les mencioné de un millón ochocientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho peruanos que realizarían un viaje para conocer la flora y fauna de nuestro país en segundo lugar este segmento estaría conformado principalmente como les mencioné por milenios uno de cada dos serían milenios y que principalmente trabajan y son de Lima metropolitana este grupo que viajaría para actividades de naturaleza que realizaría actividades de naturaleza sería más exigente que los vacacionistas por cuarenta antena como hemos observado teniendo especial cuidado con la bioseguridad ¿no? ocho de cada diez estaría considerando muy importante la bioseguridad casi la totalidad considera imprescindible esto además serían más informados recurriendo principalmente a los medios digitales el tercer punto la organización el tema de la organización acá es una gran oportunidad para las agencias de viaje para todo que tomaría mayor relevancia en este segmento pues se percibiría como una opción de seguridad y que estaría ya más informada al respecto la preocupación como les mencioné de la bioseguridad se ve reflejada también en la elección del grupo de viajes sería un grupo a más de una familia directa pues es de entera confianza o con su pareja también eso se ve reflejado en la elección de transporte como les mencioné con una gran importancia que estaría incremento en el uso de avión y además también del uso del auto propio o un familiar sin dejar también del lado el uso del bus pero ahí este incremento de estos dos segmentos y también el caso del uso de alojamiento a través del uso de hoteles de mayor categoría como sinómeno también de seguridad ahora veamos las nuevas tendencias en las reflexiones como les mencionaba vamos a ver nuevas tendencias y expectativas a través de fuentes secundarias como Booking como Amadeus en donde hemos percibido nueve puntos en este tema sobre lo que características que estarían dándose durante estos meses en el tema de los nuevos hábitos y expectativas en primer lugar con respecto al uso de las herramientas digitales en la planificación y experiencia como vemos la situación de la pandemia hemos apreciado que este nuevo viajero va a utilizar más la tecnología en la búsqueda de información y uso de servicios van a confiar en la potencia de la tecnología para personalizar su viaje para realizar reservas en hoteles o servicios como restaurantes con la posibilidad de recambio esta es una es una herramienta para poder realizar todas estas actividades sin necesidad de estar presente y evitar un contagio el tema de recambio y la flexibilidad en estos casos también toma mucha importancia y la poder realizar a través de medios digitales toma importancia debido a que esta flexibilidad va a ser un tema imprescindible debido al desarrollo de la pandemia que durante una semana puede darse un hecho y durante otra semana puede darse cierre de ciertos lugares de atractivos turísticos entonces la posibilidad de hacer estos cambios en el viaje a través de la tecnología es una gran oportunidad que se está dando para este grupo por otro lado en el caso del home office la posibilidad de que el trabajo se mantenga a través del home office es una realidad y supone una gran oportunidad para que se pueda montar una oficina donde sea los viajeros pueden poner su mesa cerca de un lago tranquilo una zona montañosa un campo con eso se tiene también la posibilidad como les mencioné de hacer negocio como se está dando en muchos otros lugares de los niveles socioeconómicos altos de poder permanecer más días si se le da la oportunidad de alquileres de casonas ofreciendo también evidentemente todos los servicios necesarios como tercer punto y les mencioné anteriormente el tema de la calidad precio el justo y precio las personas van a considerar están dispuestas a poder viajar si es que aún así los servicios puedan costar un poco más siempre cuando se les justifique ese aumento sea válido eso por ejemplo si se le da mayor atención a la tema de bioseguridad si se le estaría tomando en cuenta la transparencia en las reservas es decir informar de manera clara y precisa las condiciones de cancelación de los procesos de reembolso y de las opciones de segundo viaje en ese sentido como les mencioné la flexibilidad toma mucha importancia en cuarto punto con respecto a la búsqueda de opciones y actividades y actividades sostenibles el coronavirus ha puesto en paso muchos planes que hemos tenido durante el año pasado y eso también ha permitido el descanso de muchas de estas reservas naturales hemos podido ver por ejemplo en las noticias a los osos de anteojos que han estado en Machu Picchu rondando por ahí y ese patrón ha servido para concientizar a muchas personas en su al momento de elegir su viaje principalmente en los jóvenes que son los que están más interesados en poder buscar lugares en donde se den que sean que tengan que puedan realizar actividades pero que tengan un impacto menor a lo que se ha estado realizando y si hay la oportunidad de apoyar a las comunidades locales en buena instancia ellos están ellos podrían realizar ellos nos mencionaron que podrían realizar actividades de tal manera de hacer conocer esos lugares de tal manera que se puedan desarrollar esas localidades entonces hay una tendencia por elegir destinos menos conocidos con la posibilidad de apoyar a estas zonas y esta es una oportunidad también de que podamos abrir nuestro abanico de lugares más allá de los otros que ya antes se ofrecía de poder enseñar y mostrar las diversas localidades que antes como no eran muy conocidos no eran muy populares no se ofrecían hoy es la oportunidad de poder ofrecer estos lugares más aún cuando los jóvenes están interesados en redescubrir nuestro país redescubrir las costumbres que antes no eran muy conocidas de ciertas localidades y si hay la posibilidad de hacerlos conocer y que se desarrolle esta localidad en buena hora por otro lado con respecto a las expectativas a la fuente de inspiración debido a que conforme las restricciones se vayan suavizando cabe esperar que los destinos y alojamientos generen un gran contenido va a haber es esperar que las agencias generen un contenido cada vez más atractivo para poder capitalizar este intenso deseo por viajar es necesario en ese sentido de que se va a apreciar de que va a haber un elemento comunicacional a través de redes sociales y blogs para poder atraer a eso a esas personas y a través de influencers o genera imágenes visualmente de los lugares que podrían ofrecer con respecto al tema de la bioseguridad es de esperar como les mencioné que las personas estén cada vez más adeptas a que estas medidas de seguridad se den en este estudio por ejemplo en el caso de Booking 8 de cada 10 afirmaron en el mundial que no les mostrarían tomar más precauciones a causa del coronavirus con respecto a la esencia lo básico esto ha permitido a que las personas vean que qué prioridades hay en la vida y en este caso también disfrutar de los pequeños placeres de la vida y disfrutar de estos placeres de la vida es disfrutar con tu familia o con tu pareja lugares donde estén más relacionados con la naturaleza con la relajación entre ellas las actividades de senderismo que va acorde con los resultados que hemos tenido y por eso la importancia de estos estudios que hemos estado realizando relacionados con la naturaleza el tema de la experiencia local como les mencioné hay un gran interés por parte de los jóvenes de conocer nuestro interior del interior de nuestro país estas localidades poco conocidas y esta es la oportunidad con la misión de redescubrir nuestro país y por último el entusiasmo por volver a viajar este entusiasmo según los estudios a nivel mundial y como sabemos también no nos da cuenta se mantiene y se va a mantener y es la oportunidad entonces de que podamos ofrecer estos destinos potenciales ser más identificar específicamente qué segmentos en este caso son los jóvenes hacer y en ese sentido crear elementos comunicacionales propios de estos segmentos para poder reactivar el sector que tanto lo necesitamos bueno en ese sentido termina mi exposición yo creo que ya ahora sí eso es todo ya no te molestamos muchas gracias y van por toda la información espero que haya sido de provecho para todos ustedes hasta luego Iván y a los participantes les pedimos que nos esperen cinco minutos nada más no se muevan de donde están seguimos con Gabriela Stowell de ATA yo le voy a dar la bienvenida en unos segundos tenemos un proceso de cinco minutos nada más muchas gracias gracias